¡Suscríbete al canal! Cuando usted en campaña dijo, no más pobres en un país rico, y vemos que toda la ciudad de Huancayo y toda la región de Julín está en las calles, porque cada día tiene menos poder adquisitivo, y el gobierno que hace, solo dice, por la crisis, por la guerra entre Rusia y Ucrania. Acuérdese usted, señor presidente, cuando salía a las calles y decía, esos gobernantes que se vayan a su casa, ese congreso que se vaya a su casa, ese sentir del pueblo que, después de nueve meses que usted ha subido el gobierno, nos estamos yendo a la quiebra y a una crisis total, económica, política. Nosotros, señor presidente, le digo, no somos cabecillas, nosotros somos pequeños empresarios que trabajamos día a día para salir adelante. Y usted, usted, señor presidente, se ha hecho conocido en las calles, pero eso no es el oficio de nosotros. El oficio de nosotros, los transportistas, es trabajar, no formar parte de sindicatos, no somos personas que nos pagan. Si salimos a la calle, es por la impotencia, es por la desidia de nuestras autoridades. Este Consejo de Ministros no es por voluntarios de ustedes, es por la exigencia del pueblo. Es porque el pueblo está cansado de tanta desidia. Basta de mentiras, señor presidente. Usted, señor premier, dijo, actuemos con la verdad. Hacemos un llamado, señor presidente, usted en campaña, dijo, voy a eliminar la SUTRAM. Que es un ente abusivo para los transportistas. Nos ponen fotopapeletas a escondidas, sin poner señalizaciones. Papoletas de mil soles, dos mil soles. ¿Qué hace la SUTRAM? Va a las cuentas bancarias de los pequeños empresarios y se lo lleva. ¿Cómo es posible, señor ministro de Transporte, que en las casetas de control de pesaje, por pasarse una tonelada, puedan poner multas de 15 mil hasta 20 mil soles impagables, señor presidente? ¿Qué se hace para los pequeños empresarios? El gobierno está para fomentar, para desarrollar, para promover, para impulsar. Más no para... Le cantó sus verdades a Castillo, resaltando por qué hacen todo esto. ¿Crees que era necesario que le dijera estas cosas al mandatario? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!